Hey muy buenas chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy me acabo de despertar, me acabo de despertar, me acabo de dar cuenta que no había grabado ninguna partida y así que vamos solita con la MK2, antes que nada tengo que decir que no sabía que traía equipada la MK2, así como me he metido al juego, así no he visto nada sabes, he picado todo, play, multijugador, todos contra todos y entrar a la partida, así de fácil, porque me acababa de levantar, estaba buscando en los videos, este cual iba a renderizar para subir hoy y me doy cuenta de que no hay ningún video, no había ningún video en mi carpeta de videos para subir el día de hoy y me doy cuenta ya tardecito, ya era un poquito tarde y digo mierda donde están los videos, así que me puse a encendir el video grabador, me metí al juego, no, ni siquiera me dio tiempo de buscar, este que hace por favor, no mueres, no mueres, como que no mueres, no paso de ti, yo ahorita paso de ti, yo ahorita paso de ti, ando muy, 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 no muy entrado en la partida, así que intentaremos sacar una buena partidita, no sabía ni que llevaba la MK2, así que vamos a ver que sacamos, no, no he practicado ninguna partida, es la primera partida de la mañana, 9 y algo de la mañana, 9, 30, 9 por ahí, o casi 10, casi 10, no recuerdo muy bien, pero chicos, no me hayan dado cuenta y este, porque corre de mi, no huyas de mi, por favor, es que no encuentro a nadie, denme unas kills por lo menos compañeros, bueno, este, lamento con los que estoy jugando en realidad, pero es que, yo agarre, yo agarre chicos, agarre, vuelvo a repetir, agarre el móvil, este, estaba buscando los videos, ya dije, ya voy a renderizar y voy a subir en unos minutos, este, los videos, y que me doy cuenta de que no había ningún maldito video, así que me puse a, me puse a grabar la primera, esta es la primera partida que estoy jugando, esta va a ser la primera partida que subí, y, y creo que, que esto me pasa por ser un, un maldito noob, por ser un, no tener videos, ya, este, videos guardados por ahí, ya saben que siempre tengo que, uno, uno que, uno como youtuber tiene que tener uno que otro video guardado, aunque si no grabas un día, pues ya tienes videos de antes, ¿no? y eso fue lo que me pasó el día de hoy, y más que yo, que yo subo videos diarios, y creo que si, fue una, 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 una decisión bastante tonta no haber grabado muchos videos, y eso es lo que te pasa, no, cuando no grabas muchos videos, así que ahora si vamos a ir a por este, por favor, es que no, 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 ¿por qué mierda ponen esas medallas, no? digo, ese, ese de hack, es que ese de hack no tiene ni, no, es que ese de hack no se le ve nada, ¿quién usa medallas, es que no? medallas, trampas y obus y la, y la armadura de Elysium, no, es que ese de hack no tiene ni, ni el nombre, ¿sabes? ni el nombre, así que bueno chicos, espero que, que les esté gustando la partidita, no, vamos a ver qué, vamos a ver qué sacamos, ¿no? ya sabemos, si es que está haciendo, no sé qué es lo que hacía, pero pues bueno, MK2, creo que esta, esta es mi quinta partida desde que compré la maldita MK2, desde que la compré en sí, el paquete de Santa, nocturno, es mi quinta partida en todo el maldito juego, a ver, ya han pasado cuánto, 20 días desde que salió el paquete, y es mi quinta partida chicos, así que estaré practicando un poquito con lo que sería la MK2, por si me encuentran, ya saben, y también una cosita más, si tú te quieres unir al clan, 4DK y no, y, y, y no te has unido, pues mándame mensaje chicos, este, mándame mensaje, yo estaré recibiendo mensajes en mi página de Facebook, estará en la descripción, también en la descripción chicos, tenemos el grupo de comunidades de Red Spawnables en español, por si te quieres unir cualquier cosita, por ahí, unir al grupo, es bastante divertido, puedes subir tus fotos y trolear a la demás gente, ya saben, pegarle un buen me gusta a este video, me quedé dormido chicos, tengo que decir, me quedé dormido y no supe si, que no tenía videos, eso fue un fail de los, de los fails, de los fails, así de que dices, mierda, de esos meros, ¿no? Bueno, ya saben, compartan este video y cada vez estamos creciendo más en el canal, esperen a los 2000 subs que estarán, el día que lleguemos a los 2000 subs chicos, estaremos haciendo un directito por aquí, por el canal, ahora si, dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien, ya saben, pegarle un buen me gusta a este video, en favoritos y hasta la próxima. ¡Gracias!